Bueno Ana, definitivamente ha ocurrido mucho y mira que en las redes sociales el tema de Tecachi fue tendencia durante toda la semana. No, 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 eso se llama aparataje. Y lo que fue tendencia realmente fue la situación que se presentó durante esta semana con el dengue. No voy a decir que fue durante esta semana. Eso debió ser la noticia central de toda la semana. Sí, durante esta semana no fue que fue básicamente tendencia directamente, pero el dengue viene azotando ya desde más de hace una semana. Se vienen muchos casos presentando. ¿Qué está haciendo en este caso el Ministerio de Salud Pública? Atención, que se está trabajando con los barrios para que esta situación no se siga propagando. ¿Qué se está haciendo, señores? ¿Qué campaña se están llevando a cabo para educar a las familias de escasos recursos que deben, de acuerdo a sus necesidades, protegerse ante el dengue? ¿Qué se está trabajando para que esos mosquitos no se sigan reproduciendo? Y mira que ha estado lloviendo durante esta semana. Caen lluvias esporádicas. Y eso, señores, genera tanto gripe como cúmulo de agua en algunos sectores de la ciudad capital. O de todo el país. Y esto lo que va haciendo es que se generen, señores, estos mosquitos que definitivamente es algo natural. No podemos estar contra la naturaleza ni tratar de empeñarnos a no tenerlos. Vamos a vivir con ellos toda la vida. Pero, ¿cuáles son los controles, señores? Que año tras año, casos y más casos se siguen sumando. Una lista completa de personas que son reportadas enfermas con esta enfermedad, con este virus. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando? Simplemente, ah, no, que están los casos. Pero, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? Los hospitales, ¿qué está pasando ahí? Que, te digo algo, en esos hospitales como el Calventi, esos hospitales donde están en barrios céntricos, son muchos los casos que se reportan. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? Mira, uno de los principales temas de esta semana que ha llamado mucho la atención a través de los medios es el silencio que han tenido que hacer los hospitales. Supuestamente enviado por el Ministerio de Salud Pública, en el cual se ha colocado como la única fuente oficial que rinda informes sobre los casos actuales del dengue. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención y me pone mucho a pensar en que estamos cometiendo el mismo error dos veces que se cometió en el caso del COVID. Censura. Estamos cometiendo el mismo error dos veces y eso no es bueno. Escuchamos a través de colegas, amigos, que ni el Hugo Mendoza, ni la maternidad de los Mina, ni el Calventi, se me fue el otro hospital, el Moscoso Pueyo. Ninguno de los tres estaban dando informaciones a la prensa sobre las actualizaciones diarias de los casos posibles de dengue. Entonces, a mí me preocupa esa parte porque cuando tú vas a emergencia o cuando a ti te toca cubrir alguna emergencia o algún hospital, lo primero es que tú vas donde el emergenciólogo de turno le pides la información de qué ha acontecido en la noche completa, cuáles pacientes recibieron, cuáles fueron internados, cuál fue la situación clínica. Entonces, a mí en lo particular me sorprende esa parte, que los colegas digan que ese informe se le está negando a la prensa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué o para qué? El departamento de acceso a la información que tiene cada hospital, ¿para qué está entonces? ¿Para qué están los diferentes departamentos de relaciones públicas de cada hospital? Que no pueden negar la información. Que en este caso no es que la están negando, sino más bien que le está diciendo el Ministerio de Salud Pública directamente es que está emitiendo la información. Entonces, me sorprende esa parte porque, por ejemplo, yo tengo entendido que la información es libre para dársela a los ciudadanos. Nosotros como medio de comunicación tenemos la libertad, que nos lo confiere la ley, de informar a la población. Entonces, ¿cómo vamos a informar? ¿Creando un cúmulo, un bloque de humo donde se crean especulaciones? ¿Donde las informaciones fidedignas no puedan salir de la boca de quienes tienen que salir y tengamos que esperar algún boletín del Ministerio de Salud Pública? Entonces, señores, nos estamos manejando mal. Nos estamos manejando mal nuevamente. Estamos haciendo un efecto boomerang otra vez con lo que pasó con el COVID. Que todo rodaba a las informaciones que decía el Ministerio de Salud Pública y la población estaba off. La población no sabía lo que estaba pasando. Y en su defecto, al desconocer lo que estaba pasando, ¿qué pasó ahí? Aumentaron los casos porque todo el mundo estaba en teteo, porque nadie sabía cuál era la gravedad del caso. Comenzaron a fallecer personas. Entonces, yo entiendo, familia, que esto no es lo que actualmente nosotros tendríamos que estar haciendo. Sino hacer algo con conciencia, con comedimiento. Que la población se mantenga al tanto de cada cosa que está sucediendo, porque esa es la forma que nosotros vamos a crear una campaña de concienciación. Si yo en mi casa, mantengo mi casa limpia, mantengo la casa llena de cloro por los alrededores, no dejo que haya floreros con agua sucia, no dejo que haya espacios donde se me pueda acumular mosquitos. Y si yo me mantengo diciendo eso en los medios, porque para eso estamos, entonces la sociedad dominicana va a aprender a hacer una cultura de eso. Pero, señores, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos hacerlo. Tenemos que decir la información para que yo diga, conchale, déjame yo crear conciencia y comenzar a lavar la ropa desde mi casa. Porque es muy bueno, después de decir a la población, cuando ya el palo te ha dado, vamos a hacer una campaña de concienciación. ¿Y cuántos han fallecido? Pero contra pi, ¿cuántos meses se pasa para eso? ¿Cuántos meses se pasa? Señores, tenemos 365 días. Y tenemos un buen presupuesto para hacer una campaña durante el año entero. Tenemos seis meses de un clima que nos absorbe. Entonces tenemos que esperar a octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre para comenzar esa bendita campaña. No me vengan con eso. Ley. Ley 204. Ley general de libre acceso a la información pública. Eso es lo que apodera a todas las personas, no importa quiénes sean, de acceder a la información pública. Entonces, me llega ahora, desde que leí esa información sobre la... Yo digo que se oculta la información, literalmente. ¿Qué pasó en esa reunión durante esta semana en Palacio Nacional? ¿Será que le bajaron línea a los ministros para que... O al ministro para que no emite información que no sea directamente filtrada por el Ministerio de Salud Pública? Mira, según se trató en esa reunión, el presidente dio orden directa de que se creara una campaña de concienciación durante todo el país. También tenemos información de que en esa reunión el presidente mandó al ministro directamente a manejar esas campañas a través de los sectores. Pero me sorprendió un poco, me sorprendió un poco, porque en el sector que comenzaron a hacer esa campaña que mandó el presidente, señores, fue aquí en el Distrito Nacional. Ana. Fue en el Distrito Nacional. Entonces, ¿por qué en el Distrito Nacional, cuando los sectores más vulnerables son los que tienen que recibir esa campaña? Ana. ¿Por qué? Cloro untado, tanque tapado al distrito. ¿Por qué el presidente es que tiene que mandar eso? Ellos no saben que el dengue se propaga todos los años durante este tiempo. Pero, ¿por qué esperar ahora? Cuando tienen un año completo para planificar una campaña, más el presupuesto que se va a invertir en esto. Pero, preferimos esperar que el fuego nos arrope para ver cómo es que lo vamos a apagar. Yo siempre he dicho que nosotros estamos para apoyar al gobierno que esté. Pero apoyar en cuanto a razones informativas se refiere. Porque, gracias a Dios, por eso nunca hemos dicho que somos de ningún partido. Porque tenemos nuestra obligación de informar a la población. Pero es importante que en este momento el que está gobernando es el PRM. Nosotros como país, como naciones, como nación, nos unamos a ese partido. Nos unamos por la causa, en favor de nuestra sociedad. Por un bien común. Exacto, en favor de nuestra salud, que en este caso el dengue, con su propagación, puede terminarla. Entonces, señores, vamos a hacer un acto de conciencia. Apoyemos a las autoridades. Hagamos campañas también, como lo he mencionado. Y dejemos la politiquería. Como siempre lo he dicho, señores, hagamos campañas, mire, con la junta de vecinos, en tu sector. Si tú eres el líder de tu sector, comienzas a salir, a tocar la puerta. Señores, vamos a comenzar a limpiar nuestros sectores. Porque esa es de la única forma que nosotros vamos a poder ayudar a que esto se solucione. Así que, Max, vamos a una pausa. Regresamos en breve.